Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Dr. Martín Fernández, bienvenido a Informadísimas, ¿cómo le va? Buen día, Andrea, Silvia, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, un tema que habíamos pedido, Andrea particularmente dijo, vamos a hablar hoy específicamente de los hombres. De ellos, claro, porque los hombres también se están animando cada vez más a hacerse alguna cuestión estética y queremos conocer, bueno, qué es lo que preguntan, qué es lo que más demandan en consultorio. Bueno, tenemos que diferenciar entre los tratamientos que son no quirúrgicos y los tratamientos quirúrgicos. Dentro de los tratamientos quirúrgicos, uno de los más pedidos es el trasplante capilar, el tratamiento capilar, quiero decir. Para recuperar un poco el cabello, hay muchas personas que empiezan a detectar que tienen muchos cabellos caídos en la ducha, en la pileta del baño, en el suéter, y esos son los primeros signos de alarma, además de los que ya empiezan a verse un poquito despoblada la zona de las entradas o de la coronilla, sobre todo muy común ahora con el tema de las selfies y demás. Claro, claro. Para esto les ofrecemos a los pacientes un tratamiento, un kit para un tratamiento domiciliario y también hacemos un tratamiento en el consultorio para que puedan ir recuperando un poco la densidad capilar. ¿Sí? Y se recupera. O sea, hoy podríamos hacer toda una presentación y después vamos en cada programa desglosando punto por punto porque es muy pedido y es muy importante. Sí, sí, cómo no, cómo no, Cecilia, no hay problema. Otro de los tratamientos que se pide también es el plasma rico plaquetas. Sí, esto ya sabemos que es medicina regenerativa y nos ayuda mucho a reparar el daño acumulado que hay en las células, así no solo del sol, sino también del tabaquismo y de toda esta epidemia que tenemos con el tema de las pantallas. Por otro lado, también la toxina botulínica, sí, el botox, es algo que se solicita mucho, sobre todo para suavizar la zona del entrecejo, esa mirada todo el tiempo de cansado, o de agresivo que a veces tiene el hombre. Sí, o de enojo, claro, que dan como personas enojadas. Exactamente, o también le molesta mucho lo que son los surcos, a veces son muy profundos en la zona de la frente y con este tratamiento los podemos atenuar, a la vez que también podemos levantar un poco la ceja, como para despejar un poco la mirada y evitar de esa manera tener que hacerse una cirugía de los párpados. Por otro lado, lo que es la voluminización facial, sabemos que debajo de la piel tenemos un montón de bolsitas de grasa en todo el cuerpo que se van desinflando con el paso del tiempo y esto hace que el rostro vaya cayendo. Entonces, muchas veces logrando reponer ese volumen, logramos reposicionar la piel al lugar donde estaba previamente y la persona se ve mejor y esto también nos evita tener que hacer un lifting facial o algún tipo de cirugía. Otro tema sobre el que nos consultan muchísimo es sobre la masculinización, la masculinización que podemos realizar sobre todo resaltando todo el reborde mandibular y la zona del mentón. Ah, ya como ponerse rasgos más masculinos. Más viriles, claro, más fuertes. Sí, exactamente. Si nosotros vemos en la naturaleza todos los eslabones altos de la cadena alimentaria tienen mandíbulas fuertes y ángulos bien marcados en la cara, como por ejemplo tienen los leones. Entonces, todo lo que es una mandíbula fuerte está asociado justamente a eso, a ser dominante. Si hay algo que nunca miro, es la mandíbula de un hombre. Ah, yo sí, la mandíbula y el mentón particularmente si tiene una hendidura. No sé, ¿viste cosas? No te gusta. Sí, pero mira, sí, el mentón así fuerte, la mandíbula y el mentón me parece bien masculino. Voy a empezar a mirar porque nunca mire ese detalle. Pero bueno, se ve que es muy solicitado porque está pedido, Martín. Sí, está muy pedido y además como son cosas que por ahí están implícitas en el código genético, son temas que por ahí uno no lo hace consciente, pero cuando uno ve la diferencia entre uno y otro, generalmente gustan más por eso. Sabemos que en la mujer el triángulo de la belleza es un triángulo de base superior y de vértice inferior, del vértice hacia el mentón y en el caso del hombre es un pentágono, el pentágono de la belleza. Si nosotros ponemos todos los rostros que son muy lindos de lo que son la televisión, de las estrellas de Hollywood y demás, vamos a ver que cumplen con estos parámetros del pentágono prácticamente a la perfección. Entonces son esas cosas que por ahí... Es algo natural que uno ve a una persona y dice, le atrae por la belleza y eso está estudiado. Sí, eso está estudiado y a la vez si al mismo hombre uno le hace, le quisiera hacer una animación, aunque sea con Photoshop, va a ver que tiene rasgos mucho más atractivos cuando se mejora toda esta parte y que transciende lo subjetivo, por eso digo que es algo que viene más relacionado con lo que es la genética. Claro. Martín, bueno, hablamos digamos todo en lo que es la cabeza, el rostro, el cabello, ¿qué pasa con el cuerpo en los hombres? ¿También averiguan por sacarse la grasita, marcarnos el abdominal? Sí, generalmente en la cara, bueno, lo que nos queda pendiente es la rinomodelación, que es modelar la nariz con ácido hialurónico y lo que son los peelings, tanto químicos como mecánicos para mejorar la piel. Y también se hacen a veces algo de radiofrecuencia y eso como para poder mejorar un poco la estructura. En el cuerpo, en el hombre, no tenemos muchos tratamientos que no sean quirúrgicos, entonces acá sí ya tenemos que caer en la cirugía. Y generalmente de las cosas más solicitadas, bueno, son la rinoplastía, que es la cirugía de la nariz, la otoplastía, que es la cirugía de las orejas, a veces hay gente que tiene las orejas muy sobresalidas o muy grandes y quiere proporcionarlas o pegarlas más al cráneo y eso se hace con maniobras quirúrgicas, ¿sí? Asimismo también en hombres más grandes, por ahí la blefaroplastia, sobre todo la superior, cuando tienen excedente de piel en el párpado. Bueno, también por el tema del cuerpo que decía Andrea, la ginecomastia es una de las cosas más pedidas, sí, la ginecomastia es un crecimiento de la glándula mamaria en el hombre. Hay hombres que incluso refieren que parecería que tuviesen que usar corpiños. Claro, sí, que tienen pecho voluminoso. Y que eso les trae, se sienten muy mal anímicamente porque no quieren ir a una playa, una pileta, no quieren ponerse remeras ajustadas porque se les ríen. Es toda una cuestión. Sí, lo que es notable es que hay muchos casos que se dan en niños o en personas muy, muy jóvenes. Entonces, generalmente eso lo abordamos con un equipo multidisciplinario, sí, con la psicóloga, la nutricionista, a veces con el endocrinólogo, para poder descubrir, a ver cuál es el trasfondo de la cuestión y después, por último, sí, solucionamos lo que es la parte estética, ¿sí? Claro. Después, otro de los temas por los que preguntan mucho, bueno, es la lipoescultura HD, con este tema de que a partir de la lipoescultura no solo se pueden sacar los rollitos, sino también marcar los abdominales y marcar toda la musculatura. Ah, ¿se puede? Sí, 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 se puede marcar todo el six-pack, como le decimos nosotros, para que se queden todos los cuadraditos en la zona del abdomen. Ah, mirá. Y es uno de los procedimientos más solicitados, sobre todo en hombre, ¿sí? Sí. Por último, ¿qué nos quedaría? Bueno, el tema del abdomen, que a veces hay gente que tiene un abdomen prominente y ha bajado de peso y le queda un poco colgando la panza y de eso se realiza una dermolipectomía para poder sacar ese colgajo de piel. Uh-huh. Y bueno, y el trasplante capilar, que para los pacientes que, bueno, que ya han perdido mucho pelo o que tienen una alopecia muy severa, es lo único que nos queda por hacer y hacemos el trasplante, ya sea pelo por pelo o el trasplante de la tira, o ahora el trasplante de pelo largo para los pacientes que no desean raparse. Sí. Te iba a preguntar, Martín, si los hombres también son por ahí más temerosos al hecho de decir, de repente, ay, mirá, yo quiero hacerme algo, pero no quiero que se me note mucho, que haya mucha diferencia, o temor a las agujas, que muchos, ¿no? Sabemos, también van por ese lado. Sí, sí, pasa mucho eso. De por sí los hombres, en general, me incluyo, somos mucho más reacios al tema del dolor, tenemos mucha menos tolerancia de la que pueden tener las mujeres. Así que ya de por sí tenemos mucho más miedo a las agujas, a los cortes, a las cosas, entonces piden que todo sea mininvasivo, que no duela, y es mucho más difícil siempre tratar hombres que tratar mujeres por ese tema. Claro. En cuanto a lo quirúrgico, también te pasa que el hombre sangra más, también hay muchísimo tabaquismo, y lo que quiere mucho el hombre es la discreción, ¿no? Por eso también nos eligen y todo, porque saben que tenemos un lugar discreto, porque saben que el quirófano es discreto, que no hay mucha gente circulando, porque es como decís vos, Andrea, quiere que no se sepa. Claro, eso es un tema. A ver, ¿cómo llegan a la consulta? ¿Se animan a ir a consultorio? ¿Te piden un horario especial? Bueno, esto que vos decís de la discreción, a la hora de hacerse algo, bueno, la suerte tiene ese quirófano que está como muy... a ver, que no anda mucha gente por ese lugar, porque no hay muchos consultorios en esa zona. ¿Cómo es el hombre a la hora de ir? Atendeme el primero, el último turno. Sí, hay muchas personas que piden así, el primero o el último turno, generalmente solicitan el último, a veces se quedan esperando afuera, hasta ver si ya está desocupado el médico o no. Como nuestro consultorio tiene doble circulación, a veces prefieren entrar por la puerta de atrás que por la del frente. Bueno, hay muchísimos pedidos para cada paciente, no solo pasa con los hombres, pero sí es cierto que pasa mucho más frecuentemente con los hombres. Y también lo que hacen es particularmente consultar mucho por las redes sociales, o por teléfono o por mail, como que prefieren evacuar varias dudas por ahí antes de ir a hacer la consulta, como para que la consulta sea más rápida y más express, digamos. Y pensaba Martín, ¿cuántos también van que los llevan la esposa, la pareja? Porque, ¿no? Dicen, mirá, me gustaría que le sacaran esta ruguita de acá y él ya va entregado. Claro. No, pues si vos querés que yo me saque la ruguita, voy, mi amor, me saco la ruguita. Pero mucho más, ¿no? Ese es un tema polémico, porque muchas veces sí sucede así, pero como decimos siempre, es importante averiguar la verdadera motivación del paciente, porque si el paciente viene por el deseo de otro, es algo que no va a llevar a buen puerto, que no la va a pasar bien, que no va a tener un buen resultado, que no va a estar conforme. Así que, si bien muchas veces pasa eso, bueno, a veces con la complicidad entre el paciente y el médico, posponemos el tratamiento, o no lo hacemos, o hacemos alguna otra cosa para tratar. Además en esto vos sos muy franco, alguien quiere hacerse algo y vos le decís, bueno, te va a pasar esto, bueno, esto puede llegar a pasar. O sea, como que están planteadas todas las situaciones y el hombre ahí también decide si quiere o no, sabiendo todo, que es un poco lo que le gusta a la mayoría de las personas, bueno, saber los pros, los contras, lo que puede pasar, estar informado. En eso vos siempre estás dando todo, ¿no? No guardás nada. Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando van con la pareja o algo, son cosas que hay que hablarles en privado porque hay que tener sutileza para poder charlar esas cosas o a veces seguir la charla por mail o por mensaje de las cosas que no se pueden hablar en el consultorio, porque sí, si van con las motivaciones de otro, por ahí después el paciente uno habla por mail y dice, doctor, la verdad que yo no quería hacerme esto. Entonces, bueno, inventamos alguna excusa para posponerlo o para no hacerlo. Claro. Mirá, me estoy quedando pelado y soy feliz. El problema no tiene ella. Exactamente. Muchas veces pasa eso y no solo pasa con los hombres, sino pasa también con padres e hijos, madres e hijas, ¿sí? Que muchas veces uno, si hiciera caso a eso, terminaría operando la nariz de la madre en la hija. Claro. Proyecta en el otro. Exactamente. Ahora, volviendo al tema hombres, ¿qué edad es la que más consulta? ¿Quiénes se animan más? Acá en Tandil particularmente se están animando mucho más la gente joven joven y bueno, después hay gente bastante más grande que son las que padecen este tema, por ejemplo, de los párpados caídos, o de algún tema más de reparadora, pero que los pueda ayudar a mejorar mucho. Pero en general los chicos jóvenes se están empezando a animar mucho más porque también, bueno, ven que hoy por hoy se trabaja mucho con la imagen, hoy por hoy es todo mucho más visual, y también en la realidad que las chicas están cada vez mejor porque son más de hacerse cosas históricamente, usan maquillaje que por ahí los hombres no usan, usan prendas más diversas, el hombre es más de la remera, la camisa, el jean. Entonces de alguna manera la imagen también está empezando a pesar mucho y bueno, los chicos jóvenes entienden que este es un camino y aprovechan por ahí. La verdad, muchísimos temas que iremos desglosando lunes a lunes, creo que el tema de la alopecia, lo que se puede hacer es un tema que da para mucho, para poder tratarlo, porque ya van llegando consultas a nuestro WhatsApp, así que bueno, pueden comunicarse a través de tus redes sociales y si no ir a realizar alguna consulta, Martín. Sí, así es, pueden directamente comunicarse con la clínica Modelo o se comunican con nosotros a través de las redes sociales y cualquiera de mis asistentes le va a estar otorgando un turno o evacuando sus dudas. Perfecto. Doctor Martín Fernández, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Informadísimas, nos vamos a encontrar lunes que viene y por supuesto dejamos ahora el cierre de todos los datos. Buena jornada. Gracias, Doc. Gracias, chicas. Bueno, Andrea, espero que esté un poco más satisfecha tu demanda. Sí, sí, por supuesto. Quería saber, porque digo, ellos también los veo cada vez más pitucos, más preocupados. Digo, bueno, ¿van a consultar? Bueno, de hecho consultan y son varios los temas por los que van. Exactamente. Un beso enorme. Gracias. Adiós. Vamos al cierre y ahí van todos los datos para evacuar sus consultas. Presentó el micro del doctor Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799, Clínica Modelo.